No voy a hablar, no voy a hablar respecto al tema, no voy a hablar respecto a nada. Supuestamente David Naula, a veces se infiel. Se infiel. No puedo hablar, no puedo hablar, de verdad que no puedo hablar, de verdad que no puedo dar declaración. El silencio de Mayra Jaime causa sorpresa, pues ella siempre ha sido una mujer sin pelos en la lengua. Su supuesta separación con David Naula, días atrás, la ubicó en el ojo del huracán, pero a la Jaime se le comieron la lengua a los ratones. ¿A qué se debe? Su mejor amiga y también terapeuta Fernanda Gallardo no se queda callada y decide hablar abiertamente sobre este tema. O sea, yo creo que estamos súper claros que yo estoy en un juego. Pero Mayra ha sido una mujer tan de enfrente que siempre ha opinado, inclusive sobre otros temas, que no opine sobre su tema, es como que, no sé. Lo que pasa es que yo creo que Mayra está aprendiendo, está aprendiendo a no ser impulsiva y quizás si Mayra habla, mete la pata. Entonces quizás está tranquilita. ¿Una que ella puede decir cosas? Está yo creo que en un retiro espiritual interno. ¿Está en terapia contigo? Está en terapia conmigo, la tengo así. Que nada, Gallardo se ha convertido en la terapeuta de Mayra. Así es. Es que es mi amiga y la quiero y la amo y quiero lo mejor para ella. ¿Qué le has dicho tú en secreto? ¿Tú le has aconsejado que no hable? O sea, yo le digo que, no sé qué le digo. Que no hable. Que no hable cuando no sabemos qué decir, tenemos que callar. La gente comenta, la gente igual dice, ay, dice sí, lo que pasa es que la suegra no la quiere a Mayra. No, sí la quiere. Que ha tenido problemas con la suegra, que por un viaje que David se ha ido con la suegra, con la mamá. No, mira, aquí, aunque Mayra me rete y todos me reten aquí, sí que voy a decir que no. Que en su momento quizás pueden haber malos entendidos con cualquier familiar, pero actualmente eso es mentira. Ellos se llevan muy bien. Creo, me atrevo a decir, están en su mejor momento de nuera y suegra. ¿Pero de dónde nace este rumor entonces? No sé, quizás en su momento no fue así, pero actualmente te lo aseguro y te lo digo por mis hijos que es su mejor momento como familia. Es su mejor momento. O sea, antes no se llevaban, ahora ya. No, no sé, ahorita te digo que su relación es muy buena. Tú has sido testigo, ¿verdad Gallardo? ¿Has sido testigo de que Mayra se llevaba muy bien con la suegra? Sí, salieron, antes que ella se viniera. Antes que se fuera a Estados Unidos este fin de semana se fueron de desayuno juntas todos. Pero una fotito, no se ve nada, no puede ser nada. Tuvió una foto, solo que Mayra no salía porque Mayra sacó la foto, pero sí, se llevó. Porque Mayra salga en la foto para cayer todos estos rumores. Es que ya le voy a decir que hago una foto.